Con motivo de las celebraciones del año, Eusebio Sempere el IBAM acoge estos días una exposición que repasa la trayectoria del artista de O'Neill. En concreto, esta muestra se centra en el periodo en el que residió en París, una época que sirvió para forjar el carácter artístico de Sempere. La concejala de Cultura, Naima Beldiyali, ha destacado que esta exposición ha sido posible gracias a la colaboración entre administraciones públicas, entre ellas el Ayuntamiento de Alicante y el Museo de Arte Contemporáneo, en una clara apuesta por la difusión de la figura de Sempere. Una exposición que se puede llevar a cabo gracias al trabajo y a la colaboración entre las dos instituciones, entre la Vicepresidencia Primera y Consellería de Cultura y el Ayuntamiento de Alicante, con un convenio marco que se tiene previsto entre el IBAM y el MACA. La concejala ha hecho hincapié en la importancia que tuvo la estancia del artista de O'Neill en París, una época en la que profundizó en su conocimiento artístico y le permitió conocer las técnicas y vanguardias artísticas vigentes en la Europa del momento. Son 12 años fundamentales para el artista por varias razones. Una de ellas es porque allí comenzó a trabajar sobre la extracción, el movimiento, la geometría, el arte cinético, el arte óptico, también porque fue en esos años en París cuando se especializó en esos watts de París, esos watts sobre cartulina que podemos ver en esta exposición. La Edil de Cultura ha confirmado que gracias al convenio firmado con la Consellería de Cultura, el MACA ha contribuido a esta muestra con 28 obras realizadas durante el periodo parisino de Sempere. Desde el Museo de Arte Contemporáneo, desde el MACA, se han prestado de manera temporal 28 obras que son las que podemos disfrutar, esos watts en París, esos watts sobre cartulina que son los que comentaba. Podemos ver perfectamente esas líneas que él dibujaba, incluso esos puntos alrededor del compás. Para todos aquellos que estén interesados en visitar esta exposición única, sepan que podrán hacerlo hasta el próximo 9 de junio. Las entradas tienen un precio de 5 euros y pueden adquirirse en la página web del IBAN.